¿Te toca? Te toca, te toca, no hay más. Muy bien. Pues, antes de nada, tenía algo que decir más. Ah, sí, cuando he oído lo del rigor histórico de Patrick O'Brien, me ha salido un sarpullido en los brazos. Porque, la verdad es que no es lo que más, de su obra. En efecto, Patrick O'Brien estuvo al principio de un hipóxito prácticamente niño, durante unos 15 años, ¿No? No, pero no tenía éxito casi ni nada. Ah, no tenía necesidad. Y fue un editor norteamericano que un día cogió una guión en Londres y cogió una obra de Patrick O'Brien como peréxito, solo 4 o 5 volúmenes. Y fue el que lo lanzó. Y entonces se puso a escribir con un logo y llegó hasta el tomo vigésimo que es Póstumon, que ya se dio cuando me he muerto. Pero yo, precisamente, cuando hablo de mi colección de novelas históricas que entiendo que es con tal colección correlativa de una saga que es la primera española en lucha con las británicas que adolecen, en mi opinión, de rigor histórico y marinero. Pero a las británicas siempre las catalogo casi por igual. Hombre, una mejor que otra, pero como buenos novelistas, amenos, divertidos, pero rigor histórico casi nulo, en algunos nulo, y rigor marinero majísimo también. Hay maniobras de patria obrera que son imposibles de realizar. Incluso yo recuerdo, no sé si en el Pruden 2 o 3, hay un jabeque español, el jabeque va con vela latina, los jabeques saben que llevaban vela latina hasta que ya el porte se hizo tan grande con más de 30 cañones que era imposible y que hubieran telas que pudieran tener esas velas. Entonces se pasó al jabeque de vela radón, una vela cuadrada, que se llamaba jabequín o chambequín, aunque no esté en el diccionario de la RAE, que no contempla con mucho cariño las palabras de mar, pero era como se llamaba. Pues ahí va el patrio Brian huyendo de un argentín inglés. Y el capitán español, para ir más rápido, pasa de vela latina a vela redonda en 20 minutos. Habría que hacerlo en un arsenal de tres meses. Arturo Simón, pues eso es la base del rigor de patria. Dan Lipo es famoso, a Dan Lipo lo ha hecho famoso Arturo Berre Verte porque lo odia. Ya estaba navegando Arturo, cogió una obra de Dan Lipo, la tiró la guay y escribió su artículo semanal poniendo a la serie de ramas, esas ramas, a bajar de un duro. Y yo creo que lo que hizo fue hacerlo más famoso. Pero como hablábamos antes de que empezáramos allá arriba, el gran problema de las series inglesas es la traducción. La traducción es monstruosa. La última es la que he pedido de Richard Woodman, que yo no sé quién ha traducido eso, pero no ha estado nunca ni a 100 kilómetros de la orilla del mar. La que he traducido eso. Ni ha ido al retiro. Sí, 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 impresionante. Impresionante. Ya, ya, ya. Bueno, yo no sabía de quién hablar. Yo sí quería hacer lo que quieran, pero sí es un poco de mi colección de novela histórica. ¿Por qué sale mi colección de novela histórica? Que salió, aunque lo estuve un poco en el prólogo del volumen primero, salió un poco de casualidad. En casi todo lo que sale en la vida. Yo había hecho historia pura, bastante historia pura, y novela de ficción. Aunque siempre me apoyaba, eso me di cuenta de mi cole, apoyaba en un texto histórico aunque fuera de forma lateral, como apoyo literal, pero no novela histórica, novela histórica. Y la editorial con la que trabajaba entonces me encargó una novela juvenil, en lo cual no creo una novela juvenil, una novela buena, a las que no pueden leer los jóvenes, pero no por... una novela es profeso para la gente joven. Pero es que es de un hundimiento, y luego no era ni un hundimiento ni nada, no había salido lo que salió, pero me di cuenta que me encantó escribirla, que la de la Santa Bárbara tomó el primero de mi colección de novela histórica, y se escribió sola, además. Entonces, ya dije, voy a continuar con el hijo de este galleote, y tal. Y así nació la colección. Como había empezado ya en la segunda mitad, a principios de la segunda mitad del siglo XVIII, hombre, que coincide con la parte de nuestro mayor poder naval, que es cuando ya lo que se ha llamado, mal llamado, creo yo, la Marina de Carlos III, o la Marina Ilustrada, o la Armada, o la Real Armada, que es cuando ya se homogeniza, se hace homogénea y bien estructurada la Real Armada, pues ya continué, y es eso lo que he proyectado, hasta la Guerra Civil, que van a ser con 56 volúmenes, para sobrepasar un poco a don Benito Pérez Cáceres. No, son 56. No, son 54, no. Son 56, ¿no? Son 57. Por ejemplo, eso de lo que habla Juan Granados, al cual lo conozco, el autor de la serie de Sartín, aparte de eso del rigor de Patrico, de Patrico Brayan. Juan Granados, don Marino, el profesor de historia. Hay que diferenciar. Lo conocí en Edasa, precisamente, que es la editorial con la ley pública. y, porque habla del rigor de Galdós en su trasladar, etcétera, también está muy flojito Galdós de rigor, de rigor histórico. Y además, ha dicho una palabra que no... de la historia de Navarro, de la historia de Navarro, que es la conmemoración del combate de Navarro de Tráfaga, que no es batalla, que es el combate de Navarro. Pero, no lo digo porque cuando el segundo centenario, a mí a veces venían a hacerme alguna entrevista y tal, y me decían, el Museo Navarro, el Instituto de Historia y Cultura, va a celebrar el segundo centenario, y me digo, pues celebrarán su padre, su madre, y los británicos, que son los que ganaron. Nosotros, en todo caso, en la cuna, rememoraremos un día luctuoso que murieron 1.500 hombres de la Armada, pero no celebrarlo. Pero somos tan tontos que de 500 fechas para que se han celebrado 8 millones de cosas, celebramos las derrotas. Es que, parecemos, estamos como algunos países sudamericanos que como no han tenido victoria, no las celebran las derrotas. Somos unos quijotes. Somos unos quijotes. Sí, los quijotes, bueno, los quijotes es un poco estúpidos. No celebramos ni lo de Plateleto, ni lo de... Aquí no se celebraba nada. Bueno, esa era mi idea de la colección de novela histórica después. El primer fin era que se conociera la historia del Armado. Porque aquí la gente se olvida... La historia del Armado no existe en libros de... Si España... Si existe el hispanismo y España es conocida en el mundo y se habla español 400 millones de personas y llevamos nuestra cultura, nuestro idioma, descubrimos más de medio mundo, lo cartografiamos, que es el gran mérito nuestro, indudablemente, lo poblamos, conquistamos partes, que todo eso fue grande gracias a la gente de mar. Porque si no había barco no se podía hacer. Pero para los libros de historia no existe la armada ni existe la armada práctica. Existe el trasfargan. Y a veces el combate fin y terrem que también perdimos. Claro. Y el que sabe mucho fue el Panto. El único que sabe al Panto que fue una empresa hispano-italiana con un porcentaje italiano muy alto. Nosotros ponemos el dinero. Pero sí. Había otra cosa que se podría haber celebrado muchísimo más. Y, hombre, mi idea es esa, que se conozca el día a día. Nosotros tuvimos un imperio ultramarino extraordinario que se mantuvo gracias al día a día de aquella gente que, por ejemplo, el escorbuto, el escorbuto, la peste de la mar que se llamaba Morián, Arracín. y el hacer aquello, el mantener el imperio, la prueba está que con la guerra contra el francés, con la guerra más llamada de la independencia, desaparece nuestra armada, desaparece nuestra marina, nos quedamos sin mujer y el imperio ultramarino duró en los clas. Nos quedamos, era como consecuencia inmediata. Pero es que incluso he ido aumentando el número de volúmenes de la colección porque, por ejemplo, cuando llegué a la guerra de la convención, de la convención francesa, me di cuenta que ahí había empezado el desastre, desde ahí empieza la caída un picado de la armada. Entonces, le aumenté un volumen. Y en la guerra de la independencia, que tenía proyectados tres volúmenes, y ahí pasé a siete. Pero es que en la guerra de la independencia, si cogen cualquier volumen de historia, aunque sea de esos que pesan 25 kilos, como los de Bala, en la universidad, estos cogen el volumen de la guerra de la independencia, la armada no existe. La gente dirá, no había marido. Entonces, incluso cuando habla del consejo de la agencia, que saben que Cádiz será la ciudad libre, de la España libre, que clamaba por los derechos de don Fernando, también lo digo. Y se hizo el consejo de la agencia, estaba formado por el obispo de Orense, por el jefe de la Rizaba, por Saavedra, por el general Castaño, del ejército, y luego dice, y por don Antonio de España. Hombre, era un general de la armada. No solo eso, fue el principal para defender Cádiz. Si Cádiz se defendió y pudo haber una parte del territorio español que estuviera pisada la bandera de don Fernando, fue gracias a don Antonio de España. Porque Cádiz no se defendió por tierra, Cádiz se defendió por más de los caños con 160 lanchas cañoneras, aquellas que empezó a utilizar el servo en el sitio general. Y son las que impidieron que el ejército francés pudiera atravesar. Y, bueno, luego, los pertrechos caudales de Indias, soldados ingleses y portugueses, tanto de eso vayan a formar a Cádiz, que multiplicó su tráfico por 150. Y desde ahí salían, pues la expedición cántabra, por ejemplo, de apoyo al ejército, o la de Valencia, o la de Cataluña, eran todos por barcos que salían de Cádiz. Cádiz fue fundamental. Si se hubiera perdido Cádiz, hombre, o de que hubiéramos fijado también gran cantidad de franceses, que fue el mayor mérito que tuvimos, aunque luego no se nos regresó en absoluto, entonces todavía estábamos como si hubiéramos sido franceses, pero hubiera sido otra cosa muy distinta. Y eso también, se debe reconocer a las madres. Como anécdota de una cosa que ha dicho Edward, de las necesidades que se hacían a solamente o llevado, eso llega hasta hoy un hombre. En el siglo XVI todas las necesidades líquidas y menos líquidas se hacían a través de la boca. Pero las menos líquidas las partes quedaban en la tapa de la regala que se llamaba. En la tapa de la boca. Y al llegar a Puerto había el horcillo y la visión era tan mala que se ponían macetas encima. Entonces se llamaba la jardinera. ¿Por eso que se llamaban jardines? La jardinera. En el siglo XVIII si veis un navío del siglo XVIII a popa a banda y banda hay una especie de castilletes a dos aves que ahí era donde hacían sus necesidades líquidas y menos líquidas los oficiales y generales. Y hoy en día si van a un barco verán un papel un letrero en un sitio que dice jardines pues es el excusado. Desde aquello del siglo XVI todavía continúa aunque ya no tenemos que buscar el sotavento porque al menos cae en vertical. Y yo no sé de qué más tenía que hablar si de mi última obra o yo o de lo que quiera o queráis eso a mí me da lo mismo. Todo es bueno para la olla del señor. Hay una cosa muy bonita en tu obra que es la intervención de la Armada en la más llamada guerra que tuvo su importancia que nadie se comió esa importancia yo le he hecho también una culpa bueno aparte de ahora de que no haya nada de historia naval en ningún sitio es porque la Armada deja de existir prácticamente la guerra de la Armada y entonces ahí llega el ejército de tierra y él cuando trata con un desprecio absoluto a la Armada la Armada tiene un papel protagonista durante dos tres siglos y a partir de ese momento en que ya no hay Armada con la mitad todos los golpes de Estado todo lo que es los movimientos políticos todo eso lo hay que desde el ejército salvo el Charly y salvo el Segunda que fuera mi entopete de casualidad pero todo lo demás fue incluso hasta la guerra civil la Armada no sabía nada debía haber un lanzamiento no sabía nada nada la Armada ya no se tenía en cuenta en absoluto pero no digo pero eso que tuvo nosotros pudimos sacar una gran tajada de la guerra de la independencia como hubiera sido el Rossellón y Cerdeña sobre todo el Rossellón que era lo que estaba pensado pero cuando se critica muchísimo precisamente hace poca semana un artículo muy bueno de un embajador historiador que era un artículo